En el patio de la escuela Fue donde se conocieron Y de regreso a su casa El primer beso se dieron Ahí, ahí Mi corazón ataló ahí En el pajar del abuelo Hicieron un juramento De que nadie lo supiera Hasta ha llegado el momento Ahí, ahí Mi corazón ataló ahí Tan solo con quince años La niña se enamoró Y ahora tiene entre sus brazos El fruto de aquel amor Ahí, ahí Mi corazón ataló ahí Vengan todos a la casa Vengan con mucha alegría Porque vamos a bailar La isla de la panía Ahí, ahí Mi corazón ataló ahí Mi corazón ataló ahí Ya los padrinos preparan Pañoletas y enaguados Para el domingo que viene El niño esté bautizado Ahí, ahí Mi corazón ataló ahí Mi corazón ataló ahí Mi corazón ataló ahí Juntos reciben el fruto de aquel amor quinceañero Porque el fruto más sabroso se dice que es el primero Ahí, ahí, mi corazón acá lo hay Ahí, ahí, mi corazón acá lo hay Ahí, ahí, mi corazón acá lo hay Ahí, ahí, mi corazón acá lo hay